Calma voy a respirar un poco Somos dos locos y terminamos en la cama de nuevo Dime que sientes cuando me mientes Que mi cara para una hora de cama suda Me doy cuenta en cada visita Yo no te gusta a ti, te gusta es la conquista Y ahora como quedo en esta casa Con un sonriso, lágrimas, nerviosos Venís aquí, me mal acostumbras Pegas mis pedazos, los quebras de nuevo Yo necesito aprender a decirlo un poco A este error delicioso Y ahora como quedo en esta casa Con un sonriso, lágrimas, nerviosos Venís aquí, me mal acostumbras Pegas mis pedazos, los quebras de nuevo Yo necesito aprender a decirlo un poco A este error delicioso Seguimos de André Marcio Oficial Calma voy a respirar un poco Somos dos locos y terminamos en la cama de nuevo Dime que sientes cuando me mientes Que mi cara para una hora de cama suda Me doy cuenta en cada visita Yo no te gusta a ti, te gusta es la conquista Y ahora como quedo en esta casa Con un sonriso, lágrimas, nerviosos Venís aquí, me mal acostumbras Pegas mis pedazos, los quebras de nuevo Yo necesito aprender a decirlo un poco A este error delicioso A este error delicioso Y ahora como quedo en esta casa Con un sonriso, lágrimas, nerviosos Venís aquí, me mal acostumbras Pegas mis pedazos, los quebras de nuevo Yo necesito aprender a decirlo un poco A este error delicioso Somos, oh, 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 oh,